A prácticamente tres años y medio de haber tomado posesión el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos seguimos esperando que deje de echarle la culpa a gobiernos del pasado y empiece a dar resultados sobre las promesas que lanzó en su campaña para la conquista de votos. Ya es hora que deje de hacer campaña política y se ponga a trabajar en lo que verdaderamente le interesa al país. Prometió bajar la gasolina a 10 pesos el litro y todos sabemos que se ha quedado muy lejos de cumplir. Prometió solucionar el grave problema de inseguridad en seis meses y a la fecha con 115 mil muertos su sexenio está clasificado como el más violento de la historia de México. Prometió elevar el sistema de salud al nivel de Dinamarca y se ha quedado a millones de años luz con una escasez de medicamentos que jamás habíamos padecido y con un insabi que sustituyó al seguro popular que aún no termina de aterrizar. Prometió elevar el crecimiento de la economía al 6 por ciento pero en términos reales se ha mantenido por debajo de cero con inversores ausentes de nuestro país por la pérdida de confianza en el gobierno. Prometió también combatir la corrupción y resulta que los peores escándalos se han dado al interior de su gobierno y los pocos que están en la cárcel son del sexenio pasado. Prometió transparencia en el manejo de los recursos públicos y ha sido el sexenio más opaco que hayamos conocido donde las licitaciones son pálidas y escasas pero las asignaciones directas superan el 80 por ciento. Pero no vayamos muy lejos prometió traerse a KGM la sede nacional de la SADER y a tres años y medio de su gobierno es hora que tampoco aterriza. Por todo lo anterior, sumado a lo que nos faltó, hay quienes dicen que las conferencias mañaneras las ha utilizado para mantenerse como un gran político pero como un pésimo presidente. Para Grupo Medios Opsom, soy Miguel Ángel Vega.